De sangre en sangre vengo, como el mar de ola en ola. De color de amapola el alma tengo, de amapola sin suerte es mi destino, y llego de amapola en amapola a dar en la cornada de mi sino. Lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta vena y cada cuerpo que tropiezo y trato es otro borbotón de sangre, otra cadena. ¡Ay, sangre fulminante! ¡Ay, trepadora púrpura rugiente! Sentencia a todas horas resonante bajo el yunque sufrido de mi frente. La sangre me ha parido y hecho preso, la sangre me reduce y me agiganta. Un edificio soy de sangre y yeso que se derriba él mismo y se levanta sobre andamios de huesos. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se le ordenan a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!